No, no, yo no puedo explicar que hay, hay, hay imágenes que se quieren ver un video, o ver un poco en mi vida. ¿Yo? ¿De manera? ¿De manera que la vida de un video no es suficiente? No, obviamente sí hay... ¿Por qué? Bueno, bueno no sé. ¿Cantos que se abro mucho? Sí. Hay gente muy borracha también. No, pero mañana te muestro. No, pero mañana te muestro. No, solo 5 minutos. Pasaron 15 minutos y nada. Solo 4 minutos. 20 minutos más y nada. 3 minutos pasaron. 20 minutos más y nada. No, son 2 minutos. Pasó una hora caminando y dos como... No, triste. Era como 5 minutos. Al final fueron como 50 minutos. Casi una hora. Porque teníamos como 5 minutos para llegar. Empezamos muy tarde. No, no. Yo te escuché muy bien. Por eso estoy todavía. Y me chocó. No, no. Yo te escuché. ¿Qué? Gracias. Gracias.